Música Bueno, si lo resumimos, este segundo día, ya viendo la perspectiva, fue un buen día. ¿Por qué? Porque arranqué con 105 y terminé con 385. Lo que pasa es que la mayoría de los jugadores no nos sentimos bien. Cuando uno va para arriba, llegué a 600 y de 600 me devuelven a 385. Pero, ¿qué más puede pedir uno que empezar con 105 y terminar con 385? La sensación que me queda es de mal sabor porque en las últimas horas y pico perdí, de 600 bajé a 385. Eso es el póker. Mañana vamos a jugar hasta la mesa final. Yo creo, a como se ha desarrollado el torneo, a como voy ya conociendo a la gente, porque los que están ahí ya conozco a casi todos con las ideas. Y eso es importantísimo. Yo creo factible poder hacer la mesa final. Hay un muchacho, que, muchacho le digo porque es menor que yo, tiene cincuenta y pico de años, Ludwig Heikel, de Costa Rica, que he jugado mucho con él, es muy buen jugador y sé que está con fichas. El otro no sé si está adentro, es el chileno, Nicolás Fierro es otro candidato. Y he visto dos, tres colombianos que la están manejando. Ahí en la mesa tenía un par de muchachos que saben lo que están haciendo. Ahí medio discutimos y todo, pero claro, discutimos porque cada uno quiere ser más vivo que el otro. Es ese, es que querían amedrentar y yo quiero que no amedrenten a la señora. Nada, nada problemático, vuelvo a repetirlo. Y ahora quedamos más bien y ya tomamos una cerveza muertos de risa, todo el mundo llegó a la plata, se acabó todos los problemas, todo el mundo está contento. Pero esta es una reacción de quién domina la mesa. Y los jóvenes quieren dominar la mesa. Y yo ya estoy muy viejo para que me domine y no me dejo mandar ni por la mujer. La única que me manda es mi hija. Es la única que puede, 19 años y todavía hay, ¿qué puede hacer uno? Pero los demás no, no se puede. Un saludo y yo creo que mañana va a ser un día muy interesante porque mañana se va a llegar a la mesa final y veo buenos jugadores, vale la pena que lo vean. Un saludo y yo creo que mañana va a ser un día muy interesante porque mañana se va a llegar a la mesa final y se va a llegar a la mesa final y se va a llegar a la mesa final y se va a llegar a la mesa final. ¡Gracias!